Y habla más grande de la mentalidad que siempre nosotros vivimos como si estuvieses en verano, siempre. ¡Vamos! Cuando el verano se termine y la costa se vacíe Cuando el otoño empiece y las hojas se sequen Seguiremos viviendo bajo el sol Seguiremos viviendo bajo el sol Una noche más frente al mar Viendo las olas quebrar Sin queriendo estar en otro lugar Que no sea acá Disfrutando de la arena Con unas buenas cervezas Sin preocuparse de oficinas De horarios ni compañías Así decidí vivir mi vida ayer La gente viene y va Y poco se suele quedar En la jungla de concreto Solo nos queda esperar Al verano otra vez Para que puedan empezar Y vuelvan a viajar Pero yo pienso que cuando el verano se termine Y la costa se vacíe Cuando el otoño empiece Las hojas se sequen Seguiremos viviendo bajo el sol Seguiremos viviendo bajo el sol Lo que no sé Seguirmos en este mes No sé qué decir Seguiremos en este mes Seguiremos en este mes Seguiremos en este mes Seguiremos en este mes Cuando el verano se termine y la cosa se vacíe Cuando el otoño empiece y las hojas se sequen Seguiremos viviendo bajo el sol Seguiremos viviendo bajo el sol No es buena idea tener una radio con un bar Porque esto pasa Muchísimas gracias por tenernos Quiero agradecerlas, estuvo fantástico